qué significa el color de velas bienvenidos mis amigos de mente positiva a este nuevo vídeo hoy te quiero enseñar algo que te va a servir bastante algo que quiero que aprendas ya que esto lo vas a utilizar cuando realices los rituales que te enseño en este canal y sepas por qué utilizo cada vela porque utilizo el color de cierta vela muchas de las veces todos optamos por utilizar un solo color para todos los rituales pero eso no debe ser así porque no le estás dando fuerza no le estás realizando de la manera correcta tu ritual y muchas de las veces no te da los resultados es por eso que muchas personas conocen el ritual terminan frustrados la vela lo que va a hacer es que le da le va a ayudar a mejorar la energía a darle más energía ritual y que de excelentes y exitosos resultados el ritual por eso se utiliza un color específico para cada ritual ya sea ritual ya sea amuleto ya sea conjuro ya sea oración se utiliza un color dependerá del tema o de lo que quieras hacer entonces hoy por eso te quiero indicar el color de verlo pero antes de eso antes de seguir quiero pedirte que te suscribas a este canal dejes tu like compartas este vídeo no te olvides de activar las campanitas la campanita para que te lleguen notificaciones de los vídeos que voy a seguir subiendo una vez que has hecho esto vamos a comenzar y lo siguiente que vas a hacer es vas a ir a escribir en un comentario ahorita vas a ir a escribir en un comentario y vas a poner el color de vela que normalmente utilizas ya sea en tu casa en tu trabajo o que siempre has utilizado y que has tenido buenos beneficios cuál es el color de vela que has utilizado dejas en un comentario ya sea el color y por qué si es que quieres le dejas el por qué o solo simplemente dejas el color dicho eso vamos a comenzar primeramente vamos a comenzar con el color blanco el color de vela blanco el color de vela blanco tiene el significado que es algo que significa algo que te brinda algo que te proyecta paz por eso se utiliza el blanco este es una vela muy común muy utilizada por las personas en todo el mundo sobre todo se lo utiliza en velorios se lo utiliza en la iglesia se lo utiliza en nuestro hogar pero este color lo único que te va a simbolizar es paz te va a simbolizar tranquilidad y nada más entonces por ejemplo si tú quieres estar en paz en tu hogar enciendes una vela de color blanco es por eso que yo no recomiendo utilizar en los rituales de dinero de amor de salud la vela de color blanco porque no vaya a dar mayor no va a dar la energía necesaria de que te dé energía sin darle energía pero una energía de de paz y tranquilidad para el que hace el ritual de ahí nada más entonces esta vela como ves como te dije es muy común pero el significado simplemente es paz por eso como te digo se utiliza en velorios y en la iglesia vamos al siguiente color el siguiente color de vela es el verde el verde es muy utilizado cuando quieres esperanza se trata de o simboliza esperanza este se lo utiliza normalmente en rituales oraciones amuletos o conjuros que quieras hacer para comenzar un nuevo proyecto cuando quieras comenzar un nuevo trabajo cuando quieras comenzar una nueva relación o cualquier cosa nueva que quieras hacer ya te digo cualquier cosa nueva o desde un inicio que quieras hacer entonces tú enciendes una vela de color verde entonces esa te va a ayudar a la esperanza para que tenga o sea para que tengas esperanza para que comience de la manera correcta y siempre tenga eso en toda la vida o todo el ciclo de que te dure lo que vas a comenzar por eso se utiliza el color verde es esperanza para que inicie de manera correcta todo lo nuevo que vas a empezar si es que tú vas a iniciar un proyecto utiliza una vela de color verde junto con una vela de color amarillo porque la vela de color amarillo simboliza dinero esa ya la vamos a hablar después pero la vela de color verde utiliza para cuando comiences algo nuevo porque te va a ayudar a darle mayor esperanza para que funcione bien listo vamos a la siguiente siguiente color el siguiente color es la vela de color azul la vela de color azul se utiliza para dar tranquilidad para dar calma en todos los lugares que estés esta ayuda a absorber toda la energía negativa de tu alrededor y te va a dar calma tranquilidad tranquilidad vas a sentir una tranquilidad bien fresca porque ésta simboliza eso entonces tú cuando quieras hacer un ritual donde quieras absorber la energía negativa de tu casa la energía negativa cosas malas que suceden a veces hay discusiones a veces están estamos están enojados en la familia a veces están muy tensos o hay algún problema negativo en tu casa o en tu trabajo puedes utilizar una vela de color azul para que de la tranquilidad la calma y absorba toda esa energía negativa para eso se utiliza la vela de color azul listo vamos a la siguiente la siguiente es la vela de color rojo la vela de color rojo es una vela que simboliza amor relaciones pasión esta vela se lo utiliza para rituales de que quieras realizar de amor de pasión de amistad se utiliza esta vela de color rojo por eso cuando tú estás en una relación en tu pareja has visto que siempre ponen velas de color rojo y velas de color blanco la vela de color rojo lo que va a dar es mayor potencia mayor energía a la pasión al amor de la pareja y la blanca lo que va a dar es la paz que necesita esa relación entienden por eso se utiliza los dos colores pero el rojo lo que va a dar es mayor amor por eso si tú quieres comenzar o si tú tienes una relación y estás realizando un ritual para que vaya bien esa relación con tu pareja debes utilizar velas de color rojo como te estoy diciendo para el amor por eso los rituales que yo he hecho para el amor en mi canal y eso te los voy a dejar en la descripción de vídeo es utilizando vela de color rojo también se puede utilizar blanca pero te digo sólo va a dar paz en la relación pero es mejor color rojo listo la última es la vela de color amarillo la vela de color amarillo es utilizada en casi la mayoría de mis vídeos porque ésta simboliza dinero prosperidad abundancia económica tú cuando quieras hacer un ritual de dinero de abundancia de un negocio de un trabajo utiliza la vela de color amarillo si es de negocio de trabajo utiliza la vela color amarillo con la vela de color verde pero si sólo es quieres atraer el dinero utiliza sólo la vela de color amarillo por eso yo utilizo siempre en la mayoría de rituales cuando se trata de dinero y de trabajo de negocios la vela de color amarillo es muy efectiva porque te va a ayudar a atraer toda esa energía potencial para que le dé buenos resultados a todos los rituales que tienen que ver con dinero trabajo y negocios así que te recomiendo que utilices la vela de color amarillo por eso se utiliza esta vela cada vez que vaya a ver un vídeo de dinero cuando ponga dinero ya sabes qué vela debe utilizar si digo amor ya sabes qué vela debe utilizar si digo voy a iniciar un nuevo negocio ya sabes qué velas voy a utilizar si digo para eliminar la energía negativa ya sabes qué vela voy a utilizar la azul entonces ahora una vez que ya sabes todo estas cinco velas son las más utilizadas en lo que tiene que ver el ritual o rituales amuletos conjuros oraciones de energía blanca o magia blanca también se utiliza otro color de velas como la marrón la violeta o la morada que son velas específicas para rituales específicos también de magia blanca se utiliza también la vela de color negro pero normalmente la vela de color negro es utilizada en rituales en magias donde es negra rituales por ejemplo brujería esas cosas así magia negra también la vela negra combinada con la roja es para el amor por eso utilizan vela negra vela roja para el amor en el caso de rituales de magia negra aquí no vas a ver vídeos de eso en este canal no vas a ver vídeos de eso porque eso es para perjudicar y dañar a las otras personas por eso se hace magia negra y esas velas son utilizadas para eso pero no quiere decir que la vela de color negro negro sea específicamente para eso la vela de color negro también es utilizada para muchas cosas negativas como digamos positivas para muchas cosas positivas por ejemplo la vela de color negro es utilizada para elevar tu energía para potencializar tu energía vital la tuya la de tu cuerpo por eso utiliza la la negra de la vela de color negro pero se utiliza mucho en magia negra dicho eso espero que te haya gustado este vídeo si es que tienes alguna duda dejan un comentario alguna pregunta puedes dejar y ya sabes que vela debes utilizar para los rituales eso es todo mis amigos de mente positiva y nos vemos en un próximo vídeo chao chao